Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Estamos siendo aquí el tercer, el último reporte de este día. De mi día, que vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Bueno, Bitcoin, después de que pre-tensó, como dije, por lo general pre-tensan y salen muy fuerte. Salió fuerte, mas no tanto como estaba esperando. El POC, como pueden ver, inclusive empezó a haber bastante volumen, como ven aquí, sobre todo en esta vela. El POC cambió de, creo que estaba aquí. Sí, estaba por aquí más o menos. Aquí, ahorita estamos en el POC. Quiere decir que todo este pre-tensado, aquí la gente, los traders, el institucional, todos aquí se están sintiendo muy a gusto entre comprar y vender. Yo creo que por eso salió y no pudo despegar bien. Este es como un imán. Es donde más les está gustando intercambiar papel aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que va a estar aquí, va a hacer varios test antes de regresar a los... Llegó a 60,400. Yo creo que va a hacer varios test antes de irse. Quizá los haga, quizás no. Vamos a esperarnos de momento. Lo que estoy viendo aquí es un bastoncito. Test, test, test. Máximo tres test, dos, tres test. Aquí vamos a poder ver claramente un clic y nos vamos. Vamos a esperarnos. En general veo bien. Vamos a ver cómo está el... La orden es del libro, el order book. Se ve aquí un poco frágil la orden del libro. Más, volvemos a lo mismo, en lo que es el 2%, el 5%. Se ve un poco balanceado. Se ve aquí, como pueden ver, hay un pequeño gap aquí. Pero luego hay 3 millones, 3 contra 3. Y luego ya 2, 1. Ok. 4, 4. Ok. En general, así, si lo tomo, vean. Wow, se está ampliando bastante. Hay muchísima venta, como pueden ver. Yo creo que va a bajar un poco, pero luego vuelve a subir. Si vieron que este subió a 7 y luego a 3. En general lo veo balanceado. Vamos a ver aquí. No veo ninguna orden que diga, wow, está muy difícil que la vayan a pasar. 1.5, luego 5. En general lo veo balanceado el libro. Entonces hay que esperar a ver si órdenes de mercado rompen ese balance y hacen que tienda a subir o tienda a bajar. Está alcista. Como pueden ver todo el día, fue alcista. Claro, tuvo sus fluctuaciones. Aquí dio un sustito. Nos volvemos a ir. Hemos seguido subiendo. Yo creo que va a continuar fluctuando, pero subiendo. Y vean, sigue aquí peleándose. De repente subió bastante. En aproximadamente media hora, yo ya me voy a dormir, pero en aproximadamente media hora empieza una volatilidad fuerte. Entonces puede que suba o puede que baje en la siguiente media hora. Ok. Vamos a checar más de momento. Vean, va subiendo. Hay que esperar a ver qué pasa. Lo veo bien. Ethereum, pues, excelente. Después de la semana que tuvo en cuanto a noticias con lo de Visa y luego, bueno, lo de PayPal no fue nada más para Ethereum. Fue para Ethereum, para Bitcoin y para Litecoin. Sigue subiendo. Hay que esperarnos aquí. Quizá aquí nos esté dando una pauta plana, pero todavía no se ve muy bien. Hay que esperarnos un poco. Y todavía no llegamos a máximo histórico, pero estamos muy cerca. Necesitamos pasar dos mil cincuenta y tres y llegamos a máximo histórico. Ok. Carrano. Carrano, pues, sigue aquí en el POC. No, no ha. A ver. Conté que salió Card Starter. No hubo mucho auge. A ver si aquí igual estoy esperando que esta me la pague aquí y nos vayamos más o menos a... Uno, un dólar con treinta. Más de momento está afuera del CRIC. El problema es lo que siempre digo cuando se juntan. Salió del CRIC, pero está aquí en el POC. Ahora, ahora tiene que vencer el POC. Vamos a ver si aquí... Nos agarramos de aquí y cruzamos aquí, prácticamente aquí. A ver si rompe esta. No voy a poner prácticamente el Measure Move porque, vean, realmente con lo que estaba tallando es con el POC. Aquí puse esta nada más para que nos diera una idea. Yo creo que aquí va a durar. Cuando se juntan estos dos, tiene el precio de durar aquí. Durar, durar, durar. Ver lateral un tiempo. Y sí, vean todo lo que ha intercambiado aquí de papel. Todo el intercambio de papel aquí. Ok. Más en general viene. Está estable. No estamos en el máximo histórico de... Un dólar con 47, pero vamos bien. Vamos a Elrond. Elrond, excelente, vean. Aquí tenemos ya Spike. Bueno, quito. A ver, quito este. Tenemos un Spike aquí. A ver si me va dando mejor. Me habla más el precio. Pero muy bien. En general, vean. Tardó, tardó, tardó. Yo creo que venciendo esta barrera nos volvemos a ir. A ver, Elrond es lo que tiene. De repente, tarda, tarda, tarda. Vean, aquí duró todo esto aquí. De repente, pum, nos fuimos y ya no regresó. Acaba de romper esta barrera. La quito. Ya no la necesitamos. Yo creo que va a empezar a subir, a subir. A ver si nos vuelve a dar máximos históricos. Link. A ver cómo va el canal que trazamos aquí. Creo que ya nos está dando espacio para el medianero. Ok. Bien. Ok. Pues a seguir aquí. Si rompe con decisión y rompe esta barrera, se va. No veo mucho aquí. Bueno, quizá aquí algo. Pero no veo algo sólido que lo vaya a detener. A irse estos niveles a 32. Perdón, a 34. BNB. BNB ha estado subiendo bastante. Llegó a todos los targets. Y aquí, miren, curiosamente en el target que puse, ahí es donde se está empezando a crear. Vamos a quitar todos estos. Ok. Vamos a agarrarlo de aquí. Este de aquí. Spike en channel. Voy a dejar que me abra el precio. Pero vamos muy bien, eh. Va excelente. Quizá de aquí, esto ni siquiera ha cerrado. Quizá va a continuar. Estamos en un nuevo máximo histórico, sí. Y por bastante. Excelente. ¿Qué? ¿Cómo ha reaccionado eso? Pues igual. Ahí vamos para arriba. No me ha dado lo suficiente para aquí. Esto está muy inclinado. Voy a esperar. Aquí lo voy a poner así. De momento hay que esperar a que suba. O que aquí me empiece a dar la pauta plana. O la pauta. Sí, estamos arriba. Que me siga dando otra pauta plana y continuamos. Aquí va a haber algo de resistencia en esto. Pero vean. Sí. El coil. No me lo dio como quería. Un movimiento rápido. Inclusive sí fue un movimiento más o menos rápido. Pero hubo gente tomando beneficios. Pero en 18, excelente. Hace un par de días estábamos en 10, 11. Estamos ya en 18. Casi el doble. Polkadot. Pues aquí seguimos. Todavía el plan sigue. Ok. 42, 40 y 39. Ok. Hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que va a tener. Le va a costar trabajo pasar este. Y que quizá aquí tengamos que abrir otro. Otro measure move. Y. Ya después de eso. Yo creo que aquí no le va a costar mucho trabajo. Pero puede que le cueste. Un poquito de trabajo. Pero aquí pasando este. Tenemos un pie. En el nuevo máximo histórico. El máximo histórico fue. 39, 40. Sí llegó a 40. Y ahorita el target ya tenemos en 42. Ok. En general viene. El mercado está. Estamos recibiendo bien este mes. Que es de los mejores meses. Yo creo que este mes va. A darnos buenas sorpresas. Dogecoin. Nos da una subida. Una bajada. Así pasa con Doge. No puedes planear bien. Porque. Vamos a ver si. Nos da un fallo de C. Debe ser algo por aquí. Más o menos. Aquí estoy esperando. Esto así. Si sube aquí. Es un fallo de C. Y ya empezaríamos a trazar. Pero. Digo. No tengo un canal aquí. No tengo nada. Lo único que tengo aquí. Es. Bueno. Voy a subir este aquí. Esta barrera aquí. Si rompe. Nos vamos. Más de momento. Pues el canal vendría siendo aquí en medio. No me gusta así. Quiero ver si me va a dar el fallo de C. O sube. Igual aquí me empieza a dar. Algo para poder trazar un clic. Ok. No voy a hacer las demás. Bueno. Voy a hacer a Icon. Icon está corrigiendo ahorita. Que está muy bien que esté corrigiendo. No me gusta que suban tan rápido. Vamos a quitar todos los targets. Luego no crean valor. Y bajan muy rápido. Está bien que cree este valor aquí. Vamos a. A. Esperarnos. Voy a quitar. Unos clics. De aquí. Lo que voy a hacer es. Voy a dejar que fluctúe un poquito el precio. Pero. Voy a poner este aquí. No. Aquí. Sí. Aquí. Voy a poner este aquí. A ver si aquí me deja. Empezar a poner. Barreras. No barreras. Perdón. Este. El. Crick. Aquí. Sería que subiera. Tocara. Bajara. Y empezar a moverse por aquí. Si no. Lo voy a tener que mover este. Y lo voy a poner aquí. De momento aquí lo dejo. Ok. Después de que subió así. Vean. Subió. Exagerado. Algo agresivo. Algo merecido. Para todos los que están en. En Icon. Una comunidad. Muy fuerte. Como digo. Este es un buen proyecto. Nada más. Este. Ha sido un poco opacado. Por proyectos como Polkadot. Como Cosmos. Subió un 73%. En un par de días. Es normal. Que ahorita empiece a tomar. Quizá llegue aquí. Si llegue aquí. Sería prácticamente como un bastoncito. Empieza. Empezar a hacer test. Y luego quizá nos. Nos vayamos. Continuemos. Todavía no. Está lejos del máximo histórico. No creo que va a llegar al máximo histórico. Que son 12 dólares. Más. Nunca sabemos. Nos puede sorprender. Me voy a esperar. Pero en general viene. Acuérdense. Mientras. Tome más espacio. Baje más. Está agarrando más impulso. Y va a romper con más fuerza. Todo esto. No se puede ignorar. Que en cierto momento. Nos lo va a volver a apagar. Y nos vamos a ir. Yo creo que. Pues. Depende de donde estemos. Pero si nos lo da aquí. Nos vamos a 6. O nos vamos a 5. Hay que esperarnos. Subió muy rápido. Es bueno que esté bajando. Que esté tomando aire. Que esté tomando otra vez impulso. Y pum. Rompa crics. Rompa resistencias. Y vámonos. Llegó hasta 3 con 20. Estamos en 2.73. Ok. Excelente. Voy a hacer engine. No voy a hacer todas. Ya es muy tarde. Son casi las 4 de la mañana. Engine sigue pre-tensando. Pero vean. A la hora que lo veo así. Lo veo casi como una W. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que. Ahí viene. Y va a llegar más o menos. A estos niveles. No sé si lo ven como una W aquí. Ups. Soy medio malo dibujando. Sigue subiendo. Creo que sí va a llegar aquí. Cuando lleguen que siempre al origen. Y si va con impulso. Pum. Rompe y nos vamos. Pero en general. Pues ahorita. Lleva varios días que he estado. Y en lateral. Lateral. Me gustaría que rompiera. Y vámonos. No sé por qué no ha subido tanto. Si Ethereum ha subido demasiado. Ok. Esperarnos. Me pidieron teta. Ok. Vamos a teta. Wow. Difícil, ¿eh? No, no me está gustando Ok 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 Ok